La boda que acaba, que bueno, toda la prensa española la ha cubierto como si fuera no la boda de la nieta de Vargas Llosa, sino como si fuera la boda nuevamente. Gracias. Y sí que están bien unidos y nuestro Nobel es todo un caballero. Él espera a Patricia, le ofrece su mano y ella lo toma del brazo. No lo veas Isabel, pero la familia, incluidos la señora Patricia Llosa y Mario Vargas Llosa, están muy unidos. Y motivos no le faltaban. La boda de su nieta Josefina, con la que han tirado la casa por la ventana, como si fuera la guerra del fin del mundo. ¡Aplausos! Los bailes típicos fueron los más elogiados, y donde Mario se animó a bailar un huayno, y se sentía como pez en el agua con el zapateo. ¡Aplausos! El sábado por la tarde, en el centro de Lima, no era una conversación en la catedral, más bien una tertulia de las amigas de la novia. En la puerta de la Basílica de San Pedro, lugar elegido para darse el sí acepto, donde la people llegaba con sus mejores chachás, caminando, en auto y también en micro. Es mi sobrina, le ha ayudado a crecer, la he visto nacer, y yo he venido a Lima solo para la boda. ¿Usted dónde vive? Yo vivo en Washington. Sí, en familia es Emiliano. ¿Cómo lo ha recibido Lima? Nos ha recibido fantástico, hemos comido maravilloso y nos han atendido muy bien todas las gentes. El mejor ceviche del mundo, muchas gracias. Venimos por Emiliano, somos de Guadalajara, Jalisco, y venimos muy emocionados y aparte estamos felices de conocer este bello país. El novio se trajo a toda la familia, pero ¿quién es este héroe discreto que ha tenido el honor de unirse a la familia Vargas Llosa? Se trata de Emiliano Camarena, un ingeniero mexicano de muy buena posición económica. ¡Aplausos! A quien vemos por aquí fue a Luis Llosa Urquidi, sí, el mismo que hizo series como Calígula y Obsesión. Quien también apareció fue Mavi La Huertas, junto a su pareja, el ex ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, y también la ex presentadora de Noticias, Ingrid Irribarren, junto a su esposo mexicano. Muy felices de estar compartiendo un acontecimiento tan especial con Josefina, que es una querida amiga, bueno, y somos amigos de toda la familia Vargas Llosa, ¿no? Y un beso para mi querida Magali. Vamos a lo bueno, porque minutos antes de la llegada de la novia, apareció Mario Vargas Llosa, acompañado de su hija Morgana. Él, con su bastón iba caminando ante las personas que zapasas, querían ganarse con el escritor. Soy mi nieta, sí. Claro, ¿cómo se encuentra usted? Es un día súper especial. Súper contento, muchas gracias. Muchas gracias. La familia se ha unido, nuevamente juntos todos. Así es. Junto también con Patricia. También, también. Le deseamos todo. Muchas gracias, don Mario, muchas gracias. Quien quería robar cámaras era Alvarito. Sí, el hijo del escritor. Es recontra figureti. Felices de estar aquí juntos para un gran acontecimiento familiar. Felices de recibir a tantos invitados extranjeros, a tantos amigos mexicanos, y de enseñarles algo de lo maravilloso que tiene el Perú. Ya, ya, compadrito. Mejor que nos hable tu mami, que nos cuente la firme, porque todos queremos saber si hay reconciliación con don Mario. Felicidades por el matrimonio. Muchas gracias, muy amable. Reunida con Mario, nuevamente. Ya veníamos muy unidas todos, así que no sé por qué. Ahora, vamos a la novia, que estuvo toda la tarde en una casa cerca de la iglesia. Y no, no era la Casa Verde, sino la Casa Goyeneche, de donde salió primero el novio, y después toda su comitiva. Al final, lo hizo la novia del brazo de su papi, Gonzalo Vargas Llosa. Ella era una princesita, su vestido entallado, acompañado de un velo y cola larga. Iba de la mano de su padre. En la otra, llevaba el buquet y una rocaza en el dedo. Se abren las puertas de la Basílica de San Pedro, y la novia entró. Después de una hora, el curita los declaró marido y mujer. A la salida de la iglesia, don Mario estuvo cerca de su esposa Patricia, y juntos se fueron para la recepción. Quienes lo siguieron, fueron los novios en una carcochita. Don Mario, la familia es reunida. Muchas gracias. ¿No te encuentras? ¿Estás feliz? Señora Patricia, muy feliz la familia es reunida. ¿Hay posibilidad de reconciliar? Señora Patricia, ¿se ha reconciliado con Mario? Señora Patricia, ¿se ha reconciliado con Mario? Los primeros en llegar fueron Mario Vargas Llosa y Patricia. Él se subió a un carrito de golf, se sentó adelante, y atrás lo hizo su ex esposa. Cuando llegaron, don Mario le ofreció la mano, y Patricia lo tomó del brazo. Lo demás ya es historia conocida. Fue un tonazo. El mali se convirtió en un castillo, y los esposos no son los únicos felices, pues parece que Mario Vargas Llosa y su ex esposa Patricia también están comiendo perdices.